Esta mañana el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, finalizaba la ronda de consultas previas a proponer un candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. El portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, ha sido el primero en reunirse con el presidente para proponer candidato. He mantenido el contacto con el presidente de la Asamblea y le he informado que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, propone a Fernando López Miras para ser candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, se reunía con el presidente de la Asamblea mientras Fernando López Miras e Isabel Franco firmaban el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. El portavoz socialista, tras la reunión, ha manifestado que en ese acuerdo falta la firma de Vox. Queda claro, y me ha dicho que hay un documento de acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, queda claro que en ese acuerdo falta una firma, y falta una firma que es la de Vox, porque los números no dan, y si los números no dan, pues falta esa firma de Vox. Y ellos no pueden ofrecer ni regeneración ni pueden ofrecer estabilidad, necesitan para ello Vox. Y si hay un gobierno, en los próximos días será un gobierno de derechas, un gobierno en el que estará Vox, porque también, así es lo que yo he oído, todos los demás acuerdos que se hayan podido plantear hasta la fecha son un paripé, porque requieren el voto de Vox, y entonces si hay un gobierno con el presidente del Partido Popular tendremos un gobierno de derechas, un gobierno en el que estará Vox. Seremos el primer gobierno regional con un gobierno de Vox en el gobierno de la región de Murcia. El portavoz y candidato a la presidencia socialista ha indicado que en el caso de que la investidura de Fernando López Miras sea fallida, el Partido Socialista propondrá una candidatura.